Bueno, pues ya vimos, miren, otra vez aquí los policías, ya les quitaron el cruce, y otra vez, otra vez, vamos a ver qué sucede, porque ya les quitaron el cruce, y en contrario, en lugar de que sigan moviendo... ¿Qué tal? ¿Buenas? ¿Por qué los pararon? ¿Por qué los pararon? Porque ya se venciendo a ver, chico. Ah, sí. ¿Ahí se va? ¿Eh? ¿Ahí se va, chico? Dale, échale. ¿Qué pasa siempre? Gracias, gracias. ¿Sabes que hay en el pabellón? Sí, pues es que ya por eso quitaron el este, y ya habíamos platicado, ya por eso quitaron la... Ida para acá, ya están desde allá cazándolos. Estaban diciendo que desde allá los están cazando, ¿sí es cierto? Sí, no, ¿qué pasa? ¿Eh? La publicación... Dale, bueno, pues aquí vamos a andar, Resistencia Civil Pacífica. Vámonos, ¿a qué lado? Dale, vamos a ver. Bueno, pues vieron ahí, amigos, pues nada más nos acercamos y... Y lo dejaron ir, compañeros, esto es en el cruce de San Juanico, el cual pues quitaron la... Pasada de aquel lado... Pero ahí está la policía municipal de aquí de Tlanepantla, aguas. Y pues siguen parando, ahí los pusimos, de aquel lado. Así que, este, pues vamos a dar... Antonio, saludos, saludos, mi hermano. No, pues ahorita, este, vamos a darles otra vuelta, porque... Pues aquí se hacía el tráfico antes, y lo único que hace... Bueno, miren, todavía se hace por el semáforo que está ahí. Y lo único que hacen es estar queriendo extorsionar a la gente. Y pues por verificación, siempre andan ahí cazando verificaciones. ¿Vale? Cortamos transmisiones, compañeros.